Hola de nuevo, a raíz de una petición que me hizo Martín, un suscriptor del canal y usuario del grupo de Telegram que por cierto os dejo enlace por aquí en la descripción y por aquí arriba por si queréis uniros al canal de Telegram pues me dijo que a ver si podía crear alguna automatización para que su aire acondicionado cuando lo encienda y haya consumido 2 kW le envíe un mensaje y él pueda apagarlo o hacer cualquier otra acción para que no siga consumiendo más kW eso lo podemos hacer mediante un ayudante y un par de automatizaciones que vamos a ver ahora enseguida se puede utilizar para el aire acondicionado o para cualquier otro electrodoméstico con el que tengáis un control de consumo que lleva como vimos en un vídeo anterior que vimos cómo controlar el consumo de nuestros dispositivos podemos utilizar ese mismo método, vamos a ver cómo lo hacemos muy bien, para poder crear estas automatizaciones lo primero que tenemos que hacer es crear un ayudante por allá nos vamos a ajuste dispositivos y servicios, ayudantes y vamos a crear un ayudante vamos a crear este de aquí, el contador, el redondito vamos a poner nombre, contador, consumo, aire por ejemplo vamos a poner energy o lo dejamos así para que nos salga todos los sensores que tenemos que digamos podemos utilizar para este ayudante aquí podemos elegir aire acondicionado por ejemplo yo tengo aquí el sensor SELIC que es el global aire acondicionado tenemos por aquí nevera, lavadora, estufa, etcétera yo para hacer el ejemplo voy a utilizar el de casa porque es el que más consume porque si no vamos a estar mucho rato esperando y voy a utilizar este de aquí lo demás lo dejamos tal cual, le damos a enviar, terminar ahora para llevar un control visual nos vamos a resumen y vamos a crear aquí vamos a mostrar el contador que hemos creado, le damos a guardar aquí si le pulsamos, digamos aquí podemos ver como los decimales que queremos que nos muestre vamos a ponerle que nos muestre 2, le damos a actualizar vale, tardará un poquito en coger datos, como veis ya tenemos ahí 0,01 muy bien, ahora con esto nos vamos a crear la automatización vamos a ajustes, automatizaciones, crear automatización añadir disparador, nos vamos a entidad, estado numérico elegimos el ayudante, contador, consumo, aire acondicionado vamos a decir que cuando esté por encima de Martín me dijo 2 kilovatios vosotros podéis poner aquí lo que queráis pero ahora para el ejemplo pues vamos a poner 0,03 para que sea más rápido ¿qué vamos a decirle? que nos envíen una notificación para ello nos vamos aquí a notificaciones vamos al grupo, dejo por aquí enlace para que veáis vídeo como enviar notificaciones por telegram mensaje vamos a poner por ejemplo vale, le hemos dicho que cuando tenga 0,03 nos avise por telegram vamos a esperarnos, aquí tenemos 0,01, vamos a esperarnos un poquito a ver si nos llega el mensaje y continuamos con otra automatización que es necesaria que va a ser la de resetear el contador a cero cada vez que lo encendamos o apaguemos el dispositivo que queremos controlar porque si no el contador seguiría funcionando y no nos serviría el ejemplo ahora veis que ya ha pasado de 0,03 y nos ha llegado aquí la notificación vale, ahora vamos a crear la automatización para resetear el consumo para ello nos vamos a ir a crear automatización otra vez crear nueva automatización vamos a añadir disparador de cuando queremos que se resete vale, para ello vamos a por ejemplo entidad estado vamos a elegir en este caso si vamos a elegir por ejemplo el aire acondicionado para ello vamos a elegir el aire acondicionado que queramos o el dispositivo que vosotros queráis pues en una estufa, la tele, la nevera, la lavadora, etc yo voy a elegir el aire acondicionado de la sala de cine y le vamos a decir que cuando pase de apagado a cualquier estado ya puede ser aire frío, caliente, solo ventilador, etc vale, le vamos a añadir acción y nos vamos a ir a ayudantes y vemos aquí que contador nos sale en color azul le damos a contador y le vamos a decir calibrar elegimos el que hemos creado y le damos a decir valor cero y le damos a guardar resete muy bien ahora nos vamos aquí que vemos que tiene 0,04 y voy a encender el aire acondicionado de la sala de cine le damos a encender y debería ponerse a cero veis, ya se ha encendido el aire acondicionado y se ha pasado a cero entonces a partir de aquí cuando vuelva al límite que nosotros les hemos puesto nos volverá a enviar un mensaje por telegram o hacer lo que queramos hacer ya sea enviar mensaje por telegram altavoces de google o directamente que apague el aire acondicionado hasta aquí el vídeo de hoy espero que os sea útil y nada, nos vemos en próximos proyectos hasta luego hasta luego Grito.